La Ministra de Turismo va a visitar nuestro departamento la próxima semana, donde se aguarda con expectativa su presencia, teniendo en cuenta que se debe ir delineando qué va a pasar en el segundo semestre de este año con el turismo en nuestra región. De la avenida de la Ministra, al Gobernador del Departamento de Itapúa, de manera justamente a poder prever y acompañar las actividades que la señora Ministra, doña Sofía Montiel de Afara, tiene previstas para nuestro departamento durante su visita. Entonces, bueno, mostrarle un poco lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, previendo. Desde el departamento de Itapúa siempre hay un trabajo coordinado con diferentes instancias y por supuesto con la Senatur, como debe ser a través de la oficina regional del departamento. Pues estas son las instrucciones de nuestro Gobernador, ¿verdad? Siempre trabajar coordinadamente con las instituciones en el departamento en pos de poder sacar el mejor resultado posible para, en este caso, la actividad turística departamental. En el caso de las restricciones ya va a depender de cada distrito, que son los que tienen la potestad de declarar también a sus distritos en emergencia sanitaria y limitar las actividades que consideren siempre en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria Nacional. Dicho esto, ¿verdad?, y habiendo protocolos y no estando restringida la actividad turística propiamente dicha, sino que está limitada al cumplimiento de los protocolos sanitarios ya aprobados y establecidos, muchas veces, bueno, la invitación siempre está para hacer turismo responsable y seguro. Eso también ya tiene que ver, ¿verdad?, con una responsabilidad o con un criterio personal o familiar del que decida hacer actividad turística y a la vez, ¿verdad?, con lo que determine la autoridad distrital competente. Vamos a suponer el caso hace unos días, ¿verdad?, unas semanas que el distrito de Carmen del Paraná tuvo la declaración, por dar un ejemplo, y bueno, la actividad del rally se tuvo que suspender y bueno, hasta ahora nuevamente se pospone, pero hay otros distritos, depende de cada distrito y de circunstancias. Ya estamos en una etapa en donde no hay limitantes de actividades, sino hay condicionantes al cumplimiento de los protocolos establecidos. Entonces, no hay limitante de circulación, los distritos de repente nos pueden prohibir el ingreso a la gente, sin embargo, limitan las actividades de concurrencia masiva, por ejemplo. Pero si alguna familia, algunas personas dicen, yo quiero aprovechar porque yo me tomo vacaciones en esta época de frío y quiero ir a hospedarme a un lugar y hacer un paseo al aire libre. A más de esto, también se deben delinear otros temas, como las burbujas sanitarias en los diferentes distritos y comunidades, donde se cuentan con atractivos turísticos, teniendo en cuenta que este sector fue muy golpeado por la pandemia durante el 2020 y parte del 2021. A más de esto, también se deben de hacer un paseo al aire libre.